¡Suscríbete al canal! Un anciano jugando porna Aquí me dice un anuncio que dice Casillero de Loella A ver, yo no conozco a Loella ¿Quién es Loella? ¿Y por qué es de piedra? Es que si son todas las mujeres, güey ¡Piedra tiene corazón! A ver, creo que esta es un skin Pero, a ver, yo no quiero este skin de piedra Oye, aquí todo te vende ¿Qué es esto? ¿Electra? ¿Por qué quieren venderte tantas cosas? Yo no más quiero jugar Me acuerdo cuando en mis tiempos En los juegos No te vendían nada A ver, si yo quisiera comprar algo Voy aquí a mi bodeguita horrerano Mi casa Mi segunda casa ahorrera Dice Puedes agregar automáticamente Tus amigos de Xbox Live Como amigos de Epic Para llenar tu escuadrón No me interesa A ver, no quiero amigos No quiero amigos Las amistades son falsas Como diría mi abuelita Los amigos Con los dedos de una mano Entonces, a ver Ahora no Ahora no quiero amigos falsos No quiero A ver, ¿por qué tengo este mono? ¿Por qué tengo este mono? ¿Cómo cambio el mono? ¿Dónde está el botón de cambiar mono? No encuentro el botón de cambiar mono Ah, mira aquí ¿Puedo tener este mono? Comprar para... No, es que todo te quieren vender Estoy harto de que me quieran vender absolutamente todo Ah, mira, el disco de Galactus es gratis Igual que el de la banda de tu primo Ha de estar bien culero Recompensa de su vida de nivel A ver, no Es que no quiero comprar nada Que ahí decía que es gratis Yo no quiero comprar nada Ahí dice gratis Y le pico Y me manda a comprar cosas Estoy harto de que me quieran vender cosas Copa Flash Estos son como eventos, según yo Copa Flash hasta el 10 de febrero Igual a nadie le gusta Flash Todo esto lo tengo bloqueado A ver, todo... ¿Qué quieren? ¿Que los compre también? El único trío que quiero Es uno con mi no Uno en el que participemos Yo, ella Y una hamburguesa de McDonald's Porque en este canal Somos cristianos No tenemos cosas hasta el matrimonio Copa Calzones Salvajes Ah, no, corazones Es que yo me voy a meter aquí Y me van a poner que tengo que comprar cosas A ver, amigos El amor no se compra A ver, ella está ahí posando Como tu primo El que le va al... 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 Pumas Y haciendo la manita, ya sabes Uy, güey, no Perdió el Pumas Que yo no tengo el derecho A jugar con el bicho ¿Por qué es Cristiano Ronaldo? A ver, en realidad No veo mucho fútbol A ver, copa de pelea Según yo Hasta donde me quede ¿Qué le tenía pito? El piso es lava de Grefg Claro Porque youtubers Ellos hacen challenge De el piso es lava Solitario Porque los youtubers No tienen amigos Solo hay gente con ellos Por su dinero Y sus números A ver, en casillero ¿Qué tenemos? Ah, creo que aquí puedo Cambiarle la ropa a mi mono No tengo ropa ¿Por qué no tengo ropa? A ver, mochilas Tampoco Ni siquiera la del partido verde Ah, no, pero un pico Sí tengo, ¿no? Porque este juego Es sumamente capitalista Pues claro Millan a la gente morena Le dicen A ver, ¿quieres un poco de dinero? ¿Quieres esta ropa? ¿Quieres esta Esta sudaderita de marshmallow? Ponte a arar la tierra Ponte a sembrar maíz A ver, para eso me lo da Hubiese visto esto en Minecraft ¿Eh? Nunca A ver, en Minecraft Si bien tú vas Recolectas Gran cantidad De recursos naturales ¿No? Matas animales al por mayor Sin siquiera comértelos Ahí tienes el pollo Y prefieres comerte carne de zombie ¿Por qué te cuesta eso? Nada Nada Porque así debería ser en la vida A ver, nada te debería costar Todos vivimos en este planeta Este planeta es de todos ¿Por qué me cobras ese iPhone, brother? Vaya, un asunto Verdaderamente lamentable Y bueno, aquí tenemos ¿Qué? ¿Qué tenemos? A ver, seremos campesinos Pero con un jetpack ¿Qué es el futuro? Próximamente en Yucatán La campaña Hospiciada por el Partido Verde Regálele un jetpack a Doña May A ver, aquí ¿qué tenemos? Este es como... No tengo idea de qué sea Dice Estela La única Estela que yo conocía Era mi maestra de la primaria Y la dejó su esposo A ver, ¿esto qué? Soy una señora bailando No hay más que una señora bailando A ver, yo aquí puedo comparar pasos de baile A ver, brother Los pasos de baile no se compran No se compran Se va uno a la explanada del palacio municipal Y aprende a bailar tango con una ancianita Estaría bien verga, ¿no? Que pudieras en la vida real comprar habilidades Como que eres un pendejo para bailar Y te compras la habilidad de bailar Ahora, por ejemplo, yo Seamos sinceros Flaco No soy Y si yo me comprara La habilidad de bailar En el Walmart Al momento de que me la implantara en mi cerebro Y empezara a bailar La gente que me llegara a ver Me diría La gente diría Como que ese doctor Simi Se volvió moreno A ver, es que también A cada quien lo que le da Hay gente que no sabe bailar Porque se ve tonta bailando Está bien Es bonito Y está bien Aunque sí debería haber Un doctor Simi moreno, ¿no? ¿Dónde está la inclusión ahí De farmacias similares? ¿Algún llamado farmacias similares? Porque, a ver Hasta Spider-Man ya tiene Su Spider-Man morenito ¿No? Miles Morales se llama ¿Por qué? ¿Por qué no hay un doctor Eh... Gutiérrez, ¿no? Un apodo acá bien latino Un doctor Méndez Es similares Esa basura Aquí que hay tienda de objetos Claro La tienda de objetos Pues todo cuesta A ver, si yo me quiero comprar Por ejemplo La skin de... ¿Cuno? No puedo Porque me cuesta 1200 De comprarme la skin del Cuno A comprarme el saludo de Cuno Mira, mejor me lo compró Y me cuesta lo mismo Ah, claro Aquí es el apartado En donde Epic Games te dice Eh, güey, me vendo dinero, güey ¿Cómo crees que es esa pendejada De que te venda dinero? Eh, güey, no Es que... A ver, güey Eh, güey Déjame te explico, güey Acá en el norte, güey Nosotros vendemos el dinero, güey Porque el dinero no se debe de quedar quieto, güey Si tú tienes la pinche mentalidad, güey De que... No mames, güey De que el pinche dinero no se vende, güey Estás bien pendejo, güey Porque te falta tener mentalidad De... Mentalidad zarpazo De lo tanto mal aquí Que te vendan dinero Me parece terrible Pero, a ver Yo no pienso cambiar a esta persona Este skin de la Mars Es increíble ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué está bailando? ¿Qué le pasa? A ver La Mars no baila Deja de bailar La Mars no baila Bueno, sí, pero en su OnlyFans No bailes de gratis No bailes de gratis, mija Levanta tu cabeza que la corona se te cae Aquí dice que le puche ye Pa' jugar No sé qué está pasando Y se ve que la Mars tampoco sabe qué está pasando Ya llegamos Ya llegamos Este lugar es horrible Debe ser Huehuetoca Voy a ir a visitar a mis tíos Ah, ya llegaron Órale Mi tía abuela se volvió otaku Tome tía Deje de ser otaku A nadie le gustan los K-popers A ver, armas Supongo que aquí tengo que agarrar armas Para... Para... Jugar a... ¿Qué? Solo agarré un arma No, voy a perder No No Es como cuando te vas a la escuela en el micro, ¿no? Pero se te olvidó la bata Oiga, señor Se me olvidó mi bata Déjeme bajar A ver, ¿cómo me bajo de aquí? Mira, pero me voy a poner un putazo Este... Ya toqué el timbre Déjeme bajar, señor Ah, mira, ahí está la nieve No, mejor me voy a bajar aquí en la nieve Porque no conozco la nieve A ver, me voy a bajar aquí en Toluca Aquí vivo yo Dice A para desplegar planeador Ah, ok Es mi jetpack Ah, mira Oye, qué emocionante esto Ahora tenemos que caer Eh, no mames ¿Alguien me puede decir cuántas horas me tardo en caer? Algún día Ya, por favor Me quiero morir Ok, ya estamos cayendo Ya estamos cayendo Y vamos a aterrizar como unos profesionales Como me enseñó mi abuelita a aterrizar Lamentablemente la única vez que aterrizó Fue de las escaleras porque se cayó Y aquí están las antenas de Televisa Vamos a destruirla porque muerte Muerte a la corrupción Muerte al poder mental Que introduce Televisa a través de sus señales Como lo son Exa La corneta Y hoy ¿Qué vas a hacer ante esto, Andrea Legarreta, eh? Nada, nada Porque no puedes, no puedes Además a ti no te afecta esto porque no eres una antena Nada, destruimos a Televisa, amigos Eso es todo, Lamar Tú y yo juntos derrocando a Televisa, Lamar Este es el escritorio de Pepillo Origel ¿Qué te parece eso, Pepillo Origel? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a escribir tus chismes? En el suelo como la rata que eres El director general de Televisa se siente Bajo la cabeza de Bambi A ver hoy Es un hombre maquiavélico El señor Joaco Paquín Televisa Así se llama el dueño de Televisa Hoy mira Y tenía oro Tenía oro en su sillón Claro que tenía oro en su sillón Porque es parte de la élite Que nos quiere controlar A ver, ahí en el mapa Hay unos signitos de interrogación Voy a ir para allá A ver qué hay Chance me sale algo que nunca he conocido Como el amor de un padre Vamos a bajar por aquí ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¿No me pasa nada si me caigo? ¡Órale, qué punk! El ojo de la tormenta se está encogiendo Tráiganle un dilatador a eso Ahora en la actualidad ya existen diversos métodos Para dilatar ese tipo de ojos Miren, allá hay, allá hay este Un cofre Vamos a romper esto ¿Cuál gente de Nezahualcóyotl? A ver, vamos a abrir esto Uy, joya Miren, me voy a robar aquí esto Y agarro la vacuna contra el COVID A ver, Mars, concéntrate ¿No quisiste estudiar? Bueno, eso es lo que te toca Pero ustedes por eso estudien, muchachos Para que no terminen como la Mars con un pico Yendo de una tormenta Ay, mira, un Starbucks Vamos por un cafecito A ver, miren Un carro aquí ¿Me lo puedo robar? Claro que me lo puedo robar A ver Fortnite Un juego que te vende dinero Promoviendo el robo de vehículos automotores ¡Ay, qué! Ya se están partiendo ahí la madre Y yo volteándome Bájate, estúpido Eh Órale a la verga A la verga, perro ¡Oh, lo mataron! ¿Pero quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Fueron mis amigos? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Yo no fui ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, me están disparando! Me disparan No sé de dónde Pero me estaban disparando ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muérete, pendejo! Lo acabo de ver Y sé por dónde Lo acabo de ver Y sé por dónde A ver, no puede ir A muchos lugares Tengo que andarme con cuidado Porque por aquí anda Hola, aquí estás Uy, uy Se oye De por este lado, eh Uy, uy, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Creo que ¿Dónde está? Es que se escucha por aquí Pero no lo veo Tal vez aquí Eh... Parece esto Recámara de un montón Me da miedo Que haya aquí Un señor En pelotas, ¿no? Ay, señor Perdóneme No lo quería molestar Con su mujer dispensa Ahí está, ahí está Vamos por él Esta podría ser Nuestra primera muerte En Fortnite ¡Vámonos! ¡Vámonos, perro! ¡Puñetón! ¡Puñetón! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Me dijeron ustedes Yo les pedí recomendaciones Para jugar Fortnite Y ustedes me dijeron Que tengo que bailar Eh... Déjenme bailar ¿Cómo que así no es el baile? Ah, ok Este baile Ok, ok Ya está, ya le bailé Por aquí vi otro, brother Ahí lo veo Ahí lo ve ¿Está construyendo algo? ¡Vámonos, perro! ¡Vámonos, perro! ¡Vámonos, perro! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Eh... Eh... Eso, Mars Eso, Mars ¡Qué bueno que cobres por ello! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Soy buenísimo en Fortnite! ¡Soy buenísimo en Fortnite! ¡Lo maté! ¡Ah, ok! Que los tiras Que los tiras como en Gears Los tiras como en Gears Ok, ok, ok Estos güey se asaltaron a un Electro ¿Por qué tanta cosa? ¡Uy, uy, uy! Me están disparando Ojo que me están disparando De por acá ¡Uy, la verga! ¡Vámonos, perro! ¡Vámonos, perro! ¡A la cabecita! ¡Uy! ¡Ijejeje! Debo caerles pésimo a todos Porque me siguen disparando Pero no sé de dónde ¡Uy, mira! Aquí hay más oro A ver, con razón Hacen el teletón Pues ve cuánto oro les deja ¡Oyeme! A ver, creo que ya maté a todos aquí No tengo idea de qué tengo que hacer Supongo que tengo que seguir caminando Lamentablemente no de sé dónde Deje mi carro Es como cuando vas al estacionamiento Y no te acuerdas dónde Entonces tu papá te regaña Y te dice ¡A ver, te pido una cosa! No se te puede pedir nada, tío Porque, a ver Nada más estás en el juego Y juego del Fortnite No puedes, atención por andar En los pokémones En los pokémones andas Y no se te puede pedir nada ¡Vámonos, perro! ¡Ay, no te pases de riata! ¡No, no, no! ¡Me va a matar el señor! ¡Señor, no me mate! Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Y aquí, aquí no me puedo recuperar ¿Aquí cómo le hago para recuperarme o qué? ¿Cómo le hago? ¡Chingada cola! ¡Alguien ayúdame, pendejos! ¡Alguien ayúdame! ¡Hagan algo por mí, puñetas! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, vergas! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, aquí estoy! ¡Soy testigo de Jehová, te lo juro! ¡Ayúdame! ¡Ya párame, güey! ¡Puñetón! ¡Ayúdame! ¡Se parece a Carla Panini! ¡Carla Panini, te tiré mucha mierda! ¡No! ¿Qué estás haciendo viendo un plano? ¡Levántame! Creo que ahí está el otro señor que nos quiere matar ¿Cómo le haces de emoción, brother? A ver Ya me voy en el carro ¡Ahí te ves! No, 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 ni aunque me dispares a mí no me importa, ¿eh? Yo ya pedí el Uber no te voy a estar esperando A ver, me van a bajar la calificación ya ni agüita me ofrecen luego cuando me subo porque están de malas Dice, no, señor me quedé yo esperando como 10 minutos No, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Ahí se quedó mi amigo Porque, a ver le estoy pidiendo ayuda y que dice Ah, no, me voy a construir una casa aquí Ahorita vengo, brother, ¿no? No, a ver Esos no son amigos Yo se los dije un principio Los amigos con los dedos de una mano Tomen ese consejo, ¿eh? Los abuelos lo dicen porque Una, ya no tienen con quién platicar Y dos, son sabios Yo creo me voy a ir a esconder por aquí Ahí está mi carrito Ay, ahora sí supe dónde lo dejé ¡Uy, hay pececitos! Hola, ¿eres Nemo? Lo estoy buscando Yo creo que los creadores del Fortnite eran muy fans de Venga la Alegría Vean, este baile es como de El Balete Venga la Alegría ¡Ay, están matando a mi amigo! Y yo pendejeando Perdón, amigo Bueno, ya lo mató Es todo un pro En realidad él es el que me está ayudando a ganar ¡Uy, no, no, no! Me están disparando de lejos ¿Qué me disparas, brother? ¡Ah, ya está otro cabrón! Te vas a morir, hijo de la verga Si no te mata él Te mata la diabetes Vámonos ¡Vámonos! ¡Vala fría como el Ferraz! ¡Vala fría como el Ferraz! ¡Vala fría como el Ferraz! Ahí estamos Mi amigo y yo somos increíbles en este juego Te voy a usar este vendaje Y así hasta que me cure del COVID Ojalá así te curaras del COVID, ¿no? Poniéndote fresca pie y una vendita Amigo, recibí un balazo de algún lugar Si fueras tan amable de ayudarme Estaría eternamente agradecido Yo te sigo, yo te sigo Si te estás dando cuenta Que esa pared azul e invisible Translúcida Está a punto de matarnos ¿Nunca jugaste Mario Bros o qué? Si te alcanza esa cosa, te mueres Ah, tengo que venir a este circulito, ok Y una vez aquí Nos encontramos todos Y nos partimos la madre Ah, ya tiene sentido esto A ver, ahí hay un amigo ¡Oh! ¡No te pases! ¡Gané mi primera partida en Fortnite! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oye, qué buena estuvo! A ver, todo listo Y pues nada amigos Espero que les haya gustado este video Si fue así no olvides dejar tu like Y tu comentario Si quieres más videos de Fortnite Y pues nada amigos Compártanlo, denle like Síganme en todas mis redes sociales Porque a todas me llamo ArrobaSoyMosks Y pues nada amigos Ya lo saben, yo soy Mosks Y aquí me despido ¡Ciao! Mames, aquí está el Buki Está bailando una de sus canciones Una perra Sorprendente Curvilidad y elocuante Magníficamente Colosal Extravagante Y animal La que sabe Se aprovecha ¡Oh!